Del 92 nos vamos sin orden ni concierto al 2007 porque el galán de Mujeres de Nadie ¿Cuál era la canción de Vicentico? No, él tenía con Susu, el personaje del médico No, era si me dejan en la calle al verano Si me dejan en el baño al verano Esa era la canción romántica de ellos Bueno, después la vamos a poner Pero mira esta escena de amor Él le declara su amor Él estaba casado también O ella estaba casada Ella estaba casada con Aguada Que era malísimo Qué hermoso tema Poné, acá Mujeres de Nadie Me vuelvo loco Panaca comenta novela No sé, Guillermo, no No quiero ser injusta con vos No te quiero confundir Quiero estar con vos Y es inevitable Es... Es tan linda, mi vida Me... No, no digas, Manuel Lo que no puedo es arreglarme sin tu amor Lo que no puedo es arreglar mi corazón Cualquier pelea que yo viera en esta vida Sin vos no queda nada y no volvía Lo que no puedo es arreglarme sin tu amor Lo que no puedo es arreglar mi corazón Lo que no puedo es arreglarme sin tu amor Lo que no puedo es arreglar mi corazón Cualquier pelea que yo viera en esta vida Sin vos no queda nada y no volvía Lo que no puedo es arreglarme sin tu amor No, chicos, pero aparte 2007 Esa pareja adulta, por decirlo de una manera La rompía Precioso los dos Ella Susu Pecoraro Ay, la amamos Queremos que venga Susu porque amamos Y queremos decir una cosa Éxito de las tardes del 13 acá Que no todos los peces Tremendo La rompía No, tremendo La rompía La mirada de Pipo Así te mira vos, Silvia Ay, qué buen beso Qué mirada penetrante ¿Te gustó eso? ¿Te gustó ese beso? Sí ¿Te pasa? Sí, yo lo veo Y me encanta, lo disfruto mucho Porque sé todo lo que está pasando Todo lo que elaboró Todo lo que elaboró para eso Me encanta Pero queda claro que es una pareja Que tal vez No son los jovencitos de las novelas Y era la pareja protagónica Y el nudo de esta historia Que eran médicos Y que después tenía unos villanos Que eran María Leal y Aguada Que eran unos villanazos Estaba Claribel Bueno, un elenco También otro elenco Claro Sí, de lujo